Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Escherichia coli y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto esa comida de anoche te causó daño estomacal y pudo ser causado por ella. Pero más curioso aún es que esta bacteria habita en nuestro intestino. La Escherichia coli es una enterobacteria. Pertenece al género de Escherichia y solo hay una especie, la coli. Es una bacteria gram negativa, es decir, que si la teñimos con el colorante de gram se va a colorear de color rosa. Es un anaerobio facultativo, por lo que puede vivir en bajas condiciones de oxígeno. Sin embargo, si hay buenas condiciones para vivir con oxígeno usará el metabolismo respiratorio sin problema. Pero si no hay oxígeno, usa la fermentación. Ese es su mecanismo para sobrevivir, la fermentación de lactosa. Por otro lado, es un microorganismo oxidasa negativo, es decir, no tiene la enzima oxidasa. No olvides pasar por nuestro canal donde explicamos qué rayos es la enzima oxidasa y cómo esta ayuda a identificar distintas bacterias. Esta bacteria vive en nuestros intestinos y es parte de la flora normal, por lo que la mayoría de infecciones son endógenas, es decir, son causadas por la misma flora normal del paciente. Aunque las cepas que producen gastroenteritis se adquieren generalmente de forma exógena, es decir, externas. Estas bacterias endógenas que viven dentro de nosotros suelen convertirse en bacterias patógenas cuando adquieren factores de virulencia, que son codificados o por plasmidos o islotes de patogenicidad o ADN de bacteriófagos. En general, hay seis subtipos de Escherichia coli. El primero se llama E. coli enterotoxigénica, el segundo E. coli enteropatogénica, el tercero E. coli enteroagregativa, el cuarto E. coli enterohemorrágica, que es la más grave, el quinto E. coli enteroinvasiva y la última la E. coli, que causa infecciones urológicas. La E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteropatogénica son muy parecidas. Comparten un antígeno en común que se llama el factor de colonización. Igualmente tienen unos pilis, que les permiten formar haces con la intimina y adherirse. Estas bacterias poseen dos toxinas. Una toxina termolábil que se llama LT1 y una toxina termoestable, o ST. La toxina LT1 se une a una molécula dentro de las células que se llama AMP cíclico. Por otro lado, la toxina termoestable une a una molécula que se llama GMP cíclico. La E. coli enteropatogénica se adhiere a la superficie de las células y hace que sus vellosidades se vuelvan planas, lo que impide la absorción de nutrientes y por consiguiente lleva a diarrea, la cual es más frecuente en niños. En cambio, la E. coli enterotoxigénica causa la denominada diarrea del viajero. Por favor, no lo olviden. Enteropatogénica para niños, enterotoxigénica para el viajero. La E. coli enteropatogénica posee unas fimbrias adherentes y posee una toxina termoestable enteroagregante. Esta bacteria causa diarrea infantil, usualmente en los países en vías de desarrollo. Inicia con vómitos, deshidratación, febrícula y hemorragia, que causa disminución de la absorción de líquidos. La E. coli enteropatogénica tiene varios serotipos. El más frecuente es el O157H7. Este es transmitido por comer carne poco cocinada o algunos vegetales crudos. Además, requiere un inóculo muy pequeño, de unas pocas 100 bacterias. Una vez en el estómago humano, esta bacteria empieza a producir toxinas que causan enfermedades serias. Usualmente esta bacteria causa una diarrea que suele ser líquida. La síndrome hemolítica posteriormente empieza a convertirse en una diarrea sanguinolenta con muy fuertes espasmos abdominales. Y puede progresar a un síndrome que se llama el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es mediado por unas toxinas que tiene la bacteria, que se llaman las toxinas chiga. Estas interrumpen la síntesis de proteínas, lo que lleva a un daño importante de las células expuestas. El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por tres grandes cosas. La primera, insuficiencia renal aguda. La segunda, trombocitopenia. Y la tercera, anemia hemolítica microangiopática. El otro subtipo es la E. coli enteroinvasiva. Esta tiene una toxina que se llama la hemolicina. Esta bacteria invade la mucosa intestinal y causa necrosis e inflamación. También es frecuente en países en vías de desarrollo. Causa espasmos y también puede progresar a disentería. Finalmente, tenemos nuestra E. coli que causa enfermedades urológicas. Sí, la infección de vías urinarias. Esta bacteria posee una gran cantidad de pilis que le permiten adherirse al tracto urinario. Como dijimos, esta bacteria vive usualmente en nuestro colon. Sin embargo, debido a la importante cercanía entre el tracto digestivo y los órganos genitales, existe la posibilidad de que estas bacterias se infecten. Esto explica la razón por la que es más frecuente en mujeres. Aquí sí quiero hacer un alto. Y esta es la razón por la que es muy importante que las mujeres se limpien adecuadamente. Siempre de adelante hacia atrás. Para evitar que esta bacteria llegue al tracto urinario. No lo olviden. Una vez la bacteria ha contaminado el área periuretral, procede a adherirse a las células epiteliales usando sus fibras tipo 1 y P. Posteriormente, las adecinas permiten la unión a receptores en la vejiga. Esto evita que sea eliminado durante la micción. Es decir, la bacteria se agarra y durante la orina no sale. Acto seguido, la bacteria empieza a causar apoptosis y exfoliación de las células epiteliales. Es más o menos que las células empiezan a despegarse. Lo que conlleva un aumento de neutrófilos para tratar de hacer un control de la infección. Sin embargo, mientras los neutrófilos llegan, la E. coli sigue ascendiendo. Lo que le permite llegar a los riñones. Una vez en los riñones, las fimbrias permiten la adhesión a las células epiteliales tubulares y a un aumento importante de la respuesta inflamatoria. Aquí es donde la bacteria empieza a liberar hemolicinas, las cuales empiezan a dañar las células renales y le permiten cruzar la barrera tubular. En este punto tenemos lo que se llama pielonefritis o la infección del riñón. Después de que la E. coli atraviesa las barreras epiteliales tubulares, puede pasar a la sangre, en donde inicia la bacteriemia, la cual es la infección más severa de la bacteria en la sangre. Ahora sí, no olvides siempre lavar los vegetales y cocinar muy bien la carne. Gracias.